Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una ranked super rápida, la verdad, en la cual hay un montón de fallos, vale hay diversos fallos que iréis viendo a lo largo de la partida y bueno, creo que es algo que Ubisoft debería ir arreglando porque tengo entendido que no era mi conexión sino que son pues un poco los problemas que tiene Ubisoft ahora mismo con los servidores a su vez os voy a dejar un Ace y un 4K en dos rondas seguidas que la verdad es que están muy chulos y bueno, me llevó un poco de desesperación hacerlo porque tenía un equipo muy malo, a excepción de un suscriptor que estaba jugando pero el resto eran malísimos y estaba muy desesperado con el equipo con lo cual decidí rusear dos rondas y me salió perfecto así que nada, también os dejo los dos Ace, bueno el Ace y el 4K, vale, aquí al principio del vídeo ya os digo que son super rápidos y yo creo que están muy chulos una vez dicho eso, os dejo con el vídeo, disfrutadlos estos también han cogido padres, patrolear pues... pues venga, sí, yo de ruseos, es que me da igual son gordos prácticamente todos, os dejo viene, voy a romper las cámaras você pega buffito, finca Ah, lo tengo Ha muerto Finca o no? Joder, guarden, que duro estás compañero, estás durísimo, ven, que te mate Vete quieto Vale, estamos quietos todos, tío Deja de poner camaritas, tú deja de poner mierda Plantamos, planta Pero planta, tío Pero planta, Dios, que equipo Pero vas a plantar, compañero Dios, es que le tengo que matar yo a todos, planta Que planta Pero, que planta, Dios Que inútil Va a venir por aquí yo, creo No soy idiota el viejo ¿Sabes lo que te digo? Que si rompes a Claymore ¿Se me da cuenta con esto? ¿Habéis visto que ahora sale el rayo a las heridas de abajo? Claro, si es que ¡Me cago en Dios! ¡Van a poner! ¡Mira! Voy a coger yo, Serac, a partir de ahora Ja, 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 ja Vamos a poner otro aquí Por si entrasen Desde esta zona Ojo que nos atrascamos Y nos queda uno Que la verdad es que lo ideal sería Es que no hay mira, claro Lo ideal sería Aquí no lo van a pisar ni de broma Pero donde sí lo pueden pisar a lo mejor es aquí Si entran por barraje Vale De hecho vamos a... Uy, que bien como me está entrando el fresquito Es que tiró en C4, señora Mira, de Carlos pregunta Dale ahí conversación a la Carlita Que está hoy en modo virtual En modo telepático Digo telemático A ver ese eco Vale, buenísimo Fíjate tú que bien Se les ha caído uno la conexión Vale Si, está aquí el Sedax Y no hay que hacer nada más que chaparse Me dan ganas hasta de recoger los Capcans Venga, a veras Vuelve Vuelve Yo voy a curar a este Me va a matar He curado a mi suscriptor Nos hemos hecho 3 kills Hemos puesto unos Capcans de vicio Otra vez Para variar, ¿sabes? Que la gente también Madre mía la conexión Uy, madre mía la conexión Uff Está, está craseado esto, eh Pero estoy yendo a la gente poner cosas Joder, tío, nunca había visto un mute que funcionase tan bien, colega Pues nada, oye Me encanta Rainbow Six Es genial A ver otra vez Que no se puede poner aquí el mute, ¿vale? Anotároslo Hola Que no nos podemos mover Tío ¿Nos están tirando el servidor? No, no ¿Puede ser que nos estén tirando el servidor? O es simplemente Rainbow Six Que es una patata ahora mismo Ni he reforzado ni nada Estoy ahí ¿Nos han tirado el servidor, tío? Porque yo los estoy viendo entrar como... Bueno, espera mis compañeros No, mis compañeros tampoco se están moviendo No, si nos hubiesen tirado el servidor ya hubiesen puseado ¿Puedo poner esto aquí, por lo menos? No No entiendo nada, tío Ataque dedos, ¿sí? Solo servidores Supuestamente en Xbox no hay... No hay dedos Pues nada, aquí me he quedado, ¿eh? Joder ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya puedo jugar? ¿Ya me deja el juego? Parece que ya nos deja Vale, ven, venga, vamos a jugar Sí, que ya están empezando a abrir Pues nada Son buenas horas, ¿no? Tengo yo los mutes preparados Madre mía, juego este como va, tío Rainbow dos mil diecinueve Si es que yo lo tengo dicho Este juego tienen que jubilarlo ya y sacar uno nuevo ¿Dónde vas? Se ha cargado el Black Bear Aquí el Xerax Está adentro, ¿no? Sí ¿Qué hacemos con esta ronda, chicos? Hay uno del otro equipo que ha dicho Mira, yo me tiro, tío, el juego este no me merece la pena, eh De verdad Y no me extraña Bro, ¿cuál camuflaje me recomiendas? Uff, no sé A mí me gustan los básicos esos que hay de guerra fría y no sé qué Que son como camuflajes de ártico y tal Que son camuflajes normales A mí esos son los que me gustan Vale, he reforzado, ¿no? Sí, he reforzado Voy la cabeza, Mickey Voy la cabeza Fuera, ¿no? Eh, no sé ni dónde poner los Capcans Vamos a poner uno aquí, pero vamos Poner este Capcan es como no poner nada Porque se le ve a la legua Vamos a poner otro aquí Aquí hay alguien, eh Coño, Mickey, no vayas Anda, mira lo que hay ahí Ay, Dios, qué puseo Me llevo a hacer esa doca Y hubiese sido esto muy risas Mira el Diego Castillo con mal ni telita Tú no serás topro, Diego No, lo tengo que poner el último Capcan Qué rabia Hala, muerto Eso pasa por rusear Mierda Salde, 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 salde Espérate que se lo pineo ¿Dónde está? Uy, no tenía ¿Y el eco? No tiene nada Maestro está muerto o no? Está apagando teléfonos Vale, se me ha tirado Me sigue Fede Fede, derecha sea Vale Esto yo creo que está ganado O sea, son uno menos además Están desesperados, están de ruse Si mañana tienes que ir a trabajar ¿Qué haces aquí a estas horas? Me parece que eres un ejemplo de YouTube Tendrían que ser todos así, gracias Puta amo Vale, tienes Sedax Vale, vale Tienes Sedax y tienes... No, no, no Tienes Sedax y tienes drones, tío, tranquilo Si estás escuchando el directo Tranquilo, suscriptor mío Tranquilo, Fede Que le está haciendo Que le está haciendo al golfo Este drone no vale, ¿no? Ni caso Si estás mirando la pantalla ¡Qué buena, Fede! ¡Madre mía! ¡Qué combo más guapo le ha salido, eh! GG Además iba todo... Bueno, no iba todo herida, pero iba herida No sé si estaría cegado Yo creo que no Es un buen mito ese, eh Si estás mirando cámaras te pueden cegar Porque podría ser una buena alternativa A no cegarse Quiero animación, fuze élite Mira, todos los élites Aquí Sacad los élites Que salimos en pantalla, muchachos ¿Qué pesan ejemplos nuevos me recomiendas? Worden Es mucho mejor Son operadores muy... Worden es un operador Creo que muy enfocado A partidas de alto nivel A partidas donde se usen bien las flashbangs Porque las flashbangs No os creáis que se usan mucho Por ejemplo en plata, en oro y tal No se tira mucho de flashbang En oro alto puede que sí Eh, son... Son tres, tío O sea, esto... Esto es lo que ha quedado Rainbow Six a principio de temporada Vale, gracias por detectar la bomba, eh El viejo truco de cambiar de drone Con eso detecta estas bombas, chicos Eso os pasa No, Valkyria No rompas mi drone ¡No! Disimula, disimula Se han rendido Se han rendido Se han rendido, no me extraña Ojo, que no va ni la rendición, eh Ojo, que no va ni la rendición, tío, ahora Venga, fuce elite for the win Me encanta Hehehe 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 Hehehe